¡Suscríbete al canal! El penúltimo día de lo que es lo principal, ya saben, lo jugable, porque luego vendrá el desenlace en sí de la ruta de Aiden. ¡No me puedo creer cómo ha ido pasando todo, mamón! La verdad es que se ha sentido muy rápido. Creo que sí, creo que es la primera vez que se me pasa Kanbadi tan rápido, ¿sabes? Como generalmente, sé, hay más rutas y ese tipo de cosas, pero esto ha venido como de un plomazo y siento como que se ha ido muy pronto también. La verdad, ¿os lo estoy sintiendo de esa manera? I don't know. Pero bueno, ha llegado por fin el gran momento. Ha llegado el momento de ir tratando de dar todo de este día. Se supone que ya todo con el tema de Emilia está bien. Ya en lugar de acampada también, este... O al menos de las instalaciones ya está limpio. Por lo tal, pueden volver a trabajar en ello. Entonces ahora, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que sucederá exactamente con el tema de Aiden y ese tipo de cosas? Ya que con Goro teníamos todo el asunto de la oferta. La oferta que se le daba a Goro de la expansión del campamento, de hacer otras ramas de nuevo. Pero ahora, ¿qué es lo que puede suceder con todo esto? ¿Qué es lo que puede venir ahora que estamos en la ruta de Aiden? Solo el tiempo nos lo dirá en ese caso. Así que, let's go, vamos a darle caña. Después de charlar con Jean, Aiden fue a hacer algo de sopa para nosotros tres. Comimos nuestra comida, entonces decidimos dejar a Jean hacia sus asuntos mientras Aiden y yo nos dirigimos de regreso a nuestra cabaña. ¿Qué es eso? ¿Me van a ayudar un poco más en las demás cosas? I'm just asking. Se siente como que está durando por siempre. Incluso después de todas las cosas que hicimos, sigue siendo temprano. ¡Sólo fueron a por el desayuno! No, todo lo demás están ocupados haciendo su propia cosa y fuera. Sí, supongo que no hay mucho que podamos hacer sin los otros trabajadores alrededor. Supongo que también tiene un punto. Tú lo apuestas y hace demasiado frío afuera para hacer algo divertido, mucho menos que en el verano. Pero, al menos es cómodo aquí con el calentador. No quiero sonar como un aguafiestas, pero no puedo esperar por que el invierno termine. ¿En serio? Joder, yo normalmente esperaría por, no sé, otra wea. Ok, veamos, ¿qué tenemos aquí? A ver, pues, como seguimos con lo que seguimos, podemos seguir divirtiéndonos en interiores. ¡Actually, estoy bastante de acuerdo con ello, la verdad! Podemos seguir divirtiéndonos en interiores, I'm just saying. Yup, suena bien para mí. Bueno, podemos seguir haciendo cosas divertidas incluso cuando estamos en interiores. ¿Tienes alguna idea? Mmm, ¿qué tal si hacemos ejercicio juntos? Ha pasado un tiempo desde que estiramos nuestros músculos después de todo. ¡Hostia! ¡Ejercicio! ¡Oh, me gusta el sonido de eso! Incluso a pesar de que hemos estado trabajando en el lugar mucho últimamente, gracias a la nieve ni siquiera hemos empezado a sudar. Es casi momento de que nos, de que bajemos y nos ensuciemos. Ahora tú me tienes emocionado, agarra algunas pesas y haz que me emocione ya. Vale, vale. ¡Flexiona aquellas pistolas! ¡Oh, my God, Aiden! ¡Ciertamente! ¡Jamás me has visto en ello! Bueno, no vayas demasiado rápido, Aiden. Podrías tirar de un músculo. ¡Oh, no te preocupes! Llegueremos a lo de la parte de empujar más tarde. ¿Aiden? ¡Aiden, pues! Ver a Aiden emocionarse por las cosas más simples que hacemos juntos realmente me pone feliz. ¡Oh! Incluso a pesar de que él ha cambiado mucho físicamente, sigue siendo el mismo chico energético que siempre me ha gustado. ¡Shish, Yoshi! ¿Solo me invitaste para hacer ejercicio para el espectáculo? Oh, oh, estaba solo pensando cuánto realmente has madurado con el tiempo. Mucho puede cambiar en nueve años, ¿sabes? Me di de cuenta en aquel entonces que había mucho más que podía hacer ayudándose y era más fuerte y más saludable. Y por supuesto, de alguna manera quería impresionarte cuando nos conociéramos de nuevo. Bueno, impresionada. Estoy seguro de que me debiste dejar, mamón. Al igual que a muchos. Bueno, seré honesto. Estaba en shock cuando regresaste a Can Buddy. Podía vagamente reconocerte. ¡Se te pasó con todos, no jodas! No te equivoques conmigo. Estaba solo feliz de verte de regreso. Musculoso o no. Lo mismo. Aún así, no me importó. No me importó volver... No me importó que te volvieras alguien tan fuerte. Pero podía decir que eras tú inmediatamente gracias a esa personalidad cursi tuya. ¡Ey! Siempre he sido cursi. ¡Yup! Esa es la única cosa que me alegro de que nunca ha cambiado sobre ti. De cualquier modo, he terminado con las pesas. Oh, ¿tan rápido? Sí, sigo estando un poco escocido de todo lo de las palas ayer. Estaba concentrado en mi núcleo y mi parte inferior del cuerpo hoy. Vale, hagamos algo de piernas entonces. Vale, déjame estirar aquellas. Lo está haciendo a posta. Estoy bastante segura de que está haciendo a posta esto el mamón. Estoy bastante segura de que lo está haciendo a posta. ¡Uuuh! El frío realmente hizo los músculos de mis piernas ponerse rígidos y prietos. Sentándose para estirarse desde Aiden. Podía ver sus piernas siendo estiradas amplias y abriéndose justo delante de mí. No es que me sorprenda, pero es fácil darse de cuenta de que él no está llevando nada debajo de sus shorts. ¿Cómo que no? Hey, Yoshi, ayúdame un poco, ¿vale? You are fucking kidding me, right? You have to be fucking kidding me. No, no me están jodiendo. Bueno, vale, ¿por qué vamos? ¿Por qué vamos? Presionar sobre su espalda o presionar sobre sus... Esto da dos puntos, pero en referente a activo o pasivo, no algo en especial. Eso es la wea con Aiden. Es duro el cabrón, ¿eh? Aún por encima. Presionar sobre su espalda o sus piernas. What would be best? ¿Qué es lo que sería mejor? Porque honestamente... No estoy segura. Pasionar sobre sus piernas, espalda... Ok, vamos por la espalda porque es a lo que estábamos yendo después de todo. Ya, no veo mucha wea. Esperaba a lo mejor un cambio de imagen distinto. Presionando lentamente, pero firmemente, sentí la definición de la espalda de Aiden contra mis palmas. Su camisa suelta estaba abriéndose para mostrar la mitad de sus pectorales, exponiendo su... ¡Madre mía! Observé intencionadamente a la vez que gotas de sudor frío empezaron a formarse en las cavidades de su cuerpo. Mientras continuaba ejerciendo más fuerza, no podía apartar mis ojos... ¡No! ¡Ya sí! Esperando... ¡No! Dándome cuenta de que me estaba dejando llevar. Tomé mi peso fuera de Aiden, haciéndole salar de toda la presión. ¡Uff! Eso fue un buen estiramiento. ¡Sí! ¡I'm sure it was! Después de que terminamos nuestro estiramiento, Aiden y yo continuamos nuestro ejercicio. Tengo que admitir que estaba pasando un duro rato concentrándome con la vista... Con las vistas juguetonas y posiciones que Aiden estaba haciendo. Casi terminé yendo a una dirección diferente. ¡Estoy segura de que el mamón lo estaba haciendo a posta! ¡Estoy bastante segura! ¡No podéis negarme los hechos! ¡Estoy segura de que sí, ¿vale? ¡I'm not playing here! ¡Bueno, sí, lo estoy haciendo! ¡But you get me! ¡Uff! Mira hacia todo este sudor. ¿Puedo finalmente sentir la quemazón? Sí, se está haciendo realmente vaporoso aquí. Déjame solo quitar mi camiseta. ¡Uff! ¡Mírate! Siendo el que se desnuda primero ahora. No pude evitarlo. Mira lo empapado de sudor que está. Normalmente no sería tan malo, pero con las ventanas cerradas y el calentador encendido, siento como que estoy empezando a ponerme pegajoso. No sé, de alguna manera estoy dispuesto por ello. ¡Ay, ven! Sudan... El sudor goteando, músculos flexionándose. Y mi parte favorita es esa dulce dor que das. ¿Mi esencia? Sí, tú tienes este olor como a vainilla casi masculino cuando tú sudas. ¿En serio? ¿En serio? Ah, debe de ser el jabón que uso. No, bastante seguro de que es solo tu cuerpo. Confía en mí, tú tenías eso desde la primera vez que te conocí. Y realmente me gusta. Bueno, supongo que no me quejaré por eso entonces. Es un suertudo, mamón. De cualquier modo, ¿qué no te importa si me desnudo tan bien? ¿What? ¡Pero no entero! Ah, por supuesto que te quitarías todo. ¿Qué? Somos los únicos aquí. ¿Por cuánto? De cualquier modo podrían regresar aquí, ¿sabes? Pero entonces eso ni siquiera es una preocupación para ti. Ni siquiera. Y ya tú sabes eso por ahora. Deberíamos continuar nuestro ejercicio entonces. ¿Así? Seguro. Me siento extra relajado de esta manera. Me acostaré y haré algunos estiramientos. Bueno, que no te importa si me uno. Ah, damn boy. No sé si esto va... What the hell am I watching? AIDEN! ¡Maldito sea! ¿Estás maldito? ¿Me escuchas? Eh, yeah, 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 yeah. We, 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 we get it. We get it. ¿Por qué estás salivando, Yoshi? ¡Eso no te importa! Tú sabes lo que estás haciendo, Aiden. ¡Estoy bastante segura de que sí! ¡De nuevo! Sure. ¿Qué? Solo estoy haciendo ejercicio. Tú eres el que lo está haciendo sucio. No puedo ejercitar contigo jugando conmigo de esta manera. Oh, seguro que puedes. Vamos, haz tus sentadillas. Si lo hiciera, mi rostro estaría... ¡Ah! ¡No! Bueno, estoy... Voy en serio sobre trabajar mis muslos. Así que que no te importe si me adelanto y comienzo. ¡Aiden! ¡Aiden! Te dije que iba en serio. Estás demasiado cerca. ¡Mamón! Vamos, Yoshi. No puedo sentir el calor de ninguna otra manera. Alguien va a entrar. Alguien va a entrar por esa puerta. Me voy a apostar que va a ser Yuri. Y se va a cagar todo. A esta distancia puedo ver el... ¡No! ¡Cállate, Yoshi! ¡Cállate! Tú no sabes nada. No puedo apartar mis ojos. Ni yo, honestamente. Quiero decirme, lo ponen en plena pantalla. Aunque vosotros no podáis ver nada en estos momentos. ¿Te gusta la vista ahí abajo? ¿Puedo verte lamiendo tus labios? Esto es demasiado, Aiden. ¿Qué? ¿La verdadera sesión? ¿Ni siquiera ha comenzado aún? ¿What? Oh my goodness. Aiden continuó... ...estándose sobre mí. Su... Ah, no, no. Shh. Aiden... ¡No! Cada vez que se levanta la... ¡No! Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up! ¡Eiden, me cago en todo! ¡Cállate! ¡No tienes que detallar tanto, maldita! ¿What the fuck are you doing, Yoshinori? ¿What the fuck are you doing? Era momento de que te unieras. It's your fault. You were trying to get me worked up. Yep. You know what? No voy a siquiera tratar de comprender a estos dos. Ni siquiera lo voy a tratar. Kiros, por favor, ya sabes qué hacer. Ok. Sorry. Sorry por toda la conmoción. Pero no digan que no ven cositas después de todo. Incluso a pesar de que ambos estábamos temblorosos después de nuestro ejercicio y jugueteo, Aiden y yo nos dirigimos a la ducha y nos limpiamos. Nos lavamos, dejando el agua caliente, eso es de nuestros músculos después de tal intensa liberación. Sí, obviamente. ¡NOTHING ELSE! Espero que esto esté sucediendo únicamente, y únicamente lo digo, por el hecho, nada más. ¡NOTHING ELSE! Espero que únicamente haya sucedido por el hecho de que cuando sea el momento final, oh, no va a ser exactamente como lo de Goro, que fueron dos por uno. Así, ¿sabes? Ahora, eso es lo que llamo un ejercicio. ¡Eso es lo que llamas un ejercicio, mamón! Eso fue mucho más salvaje de lo usual. Casi no puedo sentir mis piernas. Mi tercera pierna está bastante escocida también. ¡Dios santo, Aiden! Me siento mejor después de una ducha caliente, aún así. Es una cosa buena que nadie entrara con nosotros o eso habría sido... ¡Ai! Mi cuerpo está todo escocido. Vosotros, chicos, fuisteis demasiado duros sobre mí. Tú estabas gimiendo demasiado alto también. ¿Perdón? Bueno, realmente presionamos su cuerpo hacia el límite. ¿Perdón? Pensaba que él iba a desmayarse. ¡Oh, oh! Suena como que vosotros, chicos, hicisteis algo divertido. ¿Perdón? ¡Ey, chicos! Sí. Acabamos de tener un ejercicio en grupo después de las reparaciones del lugar hoy. ¡Ah! Acabamos de terminar ejercitando por nuestra parte también. ¿Que todos toman el ejercicio de esta manera? Eso explica el fanservice de Toalla. ¡Yo, Jim, no! ¡Dios santo! Y hasta digo, Jim, inevitablemente. Estoy sorprendido de que fuéramos capaces de arrastrar a Jim a ello. Nunca le pensé como alguien que estaría interesado en el fitness. Creo que tenía algo diferente en mente cuando vosotros, chicos, dijisteis que ibas a ejercitar mi cuerpo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Diría que es merecedor de ello. No hay dolor, no hay ganancia. Pero todo lo que gané fue dolor. ¡Ja, ja, ja! Fue toda la experiencia con vosotros, chicos, aún así. Tener tres hombres teniendo las manos encima realmente me motivó. ¡Sí, maldita sea! Bueno, eso es un buen inicio, al menos. Si sigues en adelante, tú estarás, eh... Tú estarás fitness con poco tiempo. Deberíamos hacer esto todos juntos la próxima vez, aún así. Quiero lucir mi pose favorita de yoga. ¡No! 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 ¿Tú quieres decir como aquella que realizaste a lo estilo Doggy? ¡No! ¡No! Eso suena como algo más. ¡Sí! Deberías verlo en acción. No, Darius. Darius, no. ¡Ah, qué demonios! ¿Por qué están todos aquí? ¿Tú qué haces aquí, Emilia? ¡Ya! Es nuestro baño y tú eres la que entró. Pensaba que nadie estaba aquí desde que la cabaña estaba vacía y el baño estaba desbloqueado. ¿Alguna vez escuchaste de tocar a la puerta? Solo por el informe. ¿Qué pasa con vosotros, chicos, en el cuarto? Totalmente apesta. Huele como a sudor y proteína. ¡Tratad de abrir una ventana! ¡No puede hacerse! El frío destroza nuestros ejercicios. ¿Qué te trae aquí, Emilia? Estoy aquí para conseguir vuestra colada sucia. ¡Oh! Justo a tiempo. Tengo algo por aquí. Atrapa. ¡Oh, no! ¡Dios santo, Grata! ¡Esto es tu calzoncillo usado! ¡Creo que voy a vomitar! ¡No, Emilia! ¡Ey! ¡Practico la higiene excelente! ¡Para que lo sepas! Él lo hace. Él es tan limpio como un bebé. ¡No mames! ¿En serio? ¿Esa comparación no ayuda para nada a dar? ¡Ugh! Esto es lo que mi vida se ha convertido. ¡Oh! Estaba planeando entregar todo esto al cuarto de colada más tarde. ¿Por qué estás trabajando en ello, Emilia? Le pregunté a Yuri para... Le pedí a Yuri que me enseñara a hacer algunas tareas hoy. Pero... ¡Ugh! No me asigné para... ¡Esto! Ella probablemente sabía que odiaría a este y tomó ventaja de mi iniciativa. ¡Esa bruja! No me asigné para nada. Iba a enviarle fuera, pero sigo teniendo trabajo con esta colada. Puedes dejar al señor Clermont a nosotros. Acabamos de terminar aquí también de cualquier modo. ¡Oh! Iré a hacer algo de cena para él. Acabo de tener una idea. ¿What? ¡Ey, Aiden! ¡Tú no vas a salir ahí fuera en solo una toalla! ¡Él lo va a hacer! Iré con ellos solo para asegurarme de que no tenemos una mala última impresión. ¡Hora para nuestra ducha, entonces! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cierto! ¡Tú sigues aquí! ¡No, Jim! ¡Se les me... Pobre Emilia! ¡Pobre Emilia y Jim se... ¡Se nos murió! ¿Qué le vamos a hacer? La vida a veces es dura. Gracias por estar de acuerdo en una comida más antes de que se vaya, señor Clermont. Soy el que debería estar agradeciéndoselo. Ustedes han sido tan hospitalarios estos últimos dos días. De hecho, diría que esto es una de las mejores mini vacaciones que he tomado en un largo tiempo. ¡No joda, de veras! Con todo sucediendo en el trabajo, necesitaba un poco de tiempo fuera del estrés. Y el estilo de vida rústico era perfecto para mí. Nos alegramos de que disfrutara estar aquí tanto, señor. No habríamos sido capaces de limpiar todo tan rápido sin su ayuda tampoco. Como dije, no piense nada sobre ello. Es lo menos que podía hacer. Me gustaría extender mis disculpas de nuevo sobre lo que transpiró con la señorita Komaroba en el hotel, sin embargo. No estaba advertido de la severidad de su bienestar en aquel momento. Está bien, señor. No creo que ninguno de nosotros estuviera advertido, así que no puede culparse. Sin importar lo que, me alegro de que ella esté rodeada por gente que la apoya. ¡Orden va! Una comida muy especial para nuestro encantador invitado, el señor Clermont. No piense que olvidé sobre... No penséis que me olvidé de vosotros, chicos, Yoshi y el abuelo. Hay bastante para todos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero eso se ve como de lujo! ¡Eso se ve como de lujo, mamón! Vaya, vaya. Qué manera de terminar este viaje. Esto se ve... Impecable. ¡Wow! El emplatado es justo como en el restaurante del hotel. ¿Tú hiciste esto, Aiden? ¡Hostia! Elegí un truco o dos de ese hotel elegante. ¿Tú sabes lo que dicen? Si no puedes vencerlos, únete a ellos. ¡Oh! Bueno, creo que hablo por todos nosotros cuando digo que no puedo esperar a probarlo. ¡Ja, ja! Espero que se encuentre a sus expectativas. ¡Dios santo! ¡Esto está delicioso! Me alegro de que le guste, señor Claremont. Tal como alguien que ha comido en restaurantes alrededor del mundo, puedo decir que su cocina sigue siendo una de las mejores que alguna vez he tenido. Ah, gracias, señor Claremont. Estoy halagado, pero ¿estás seguro de que no está solo hambriento? Estoy bastante seguro. Creo que se está subestimando usted mismo, compañero. Tengo curiosidad, ¿dónde aprendió a cocinar? De mi padre. Él solía ser el cocinero aquí en CanBuddy cuando por primera vez abrió. Ah, pues su padre era un chef profesional de alguna clase. No, para nada. La cocina era solo su pasión y él solo pasó hacia mí. Ningún trasfondo culinario y aún así tan talentoso. Muy interesante. Hay personas así que... Ya, hay personas que funcionan de esta manera. En esa nota creo que tiene lo que hace falta para perseguir las artes culinarias. Todo lo que le está faltando es un certificado. Y considerando sus habilidades, eso sería bastante fácil de adquirir si usted pone el trabajo y tiempo. Tal como un consejero de comida... De hecho, tengo todas unas cuantas conexiones con los mejores chefs y sus clases maestras de alrededor del mundo si está interesado. No mames. Eh, espere. ¿Va en serio? Por supuesto. Me orgullezco yo mismo de cultivar el talento. Ah, realmente estoy halagado de que piense eso, señor Claremont. Pero no creo que... Sea corto por el gran momento. No solo eso, pero... Fiu, los precios de las clases son algo más. Estoy seguro de que eso podría ser negociado. Ah, bueno... ¡Oh, Dios! A Aiden le están dando una oportunidad. ¡Le están dando una oportunidad para que sea un chef profesional! ¡Oh, Dios! ¿Por qué se nota tan presionado el pobre hombre? ¡Oh, Aiden! Tengo un extraño presentimiento. Tengo un extraño presentimiento sobre eso. Ok. La mejor respuesta es... Tú no tienes que responder... Tú no necesitas responder inmediatamente. O ahora mismo. Ok, ok, ok. Es que lo siento muy tenso a Aiden con esto. Tú no necesitas responder ahora mismo. ¿No es así, señor Claremont? Por supuesto que no. Comprendo que es una repentina oferta. Y un prospecto bastante intimidante. Así que, por favor, tome su tiempo para considerarlo. Estoy de acuerdo. Creo que es merecedor darle algo más de pensamiento a Aiden. Esto es una enorme decisión después de todo. De cualquier manera, mi línea siempre está abierta en cualquier momento que se decida. Solo deme una llamada. Gracias por la oportunidad, señor Claremont. Pensaré sobre ello. Genial. Y con eso, creo que es momento para que me vaya. ¿Oh? ¿No quiere quedarse por el postre? ¿Puedo hacerle algo elegante de nuevo? Está bien. Estoy bastante lleno ya. Además, tengo varios acuerdos mañana también. Ah, lo comprendemos. Nos alegramos de haberle tenido alrededor, señor. Una vez de nuevo, gracias a todos por su hospitalidad. Espero que no les pusiera demasiado fuera. Oh, no para nada, señor Claremont. Es bien recibido aquí en el campamento en cualquier momento que quiera. Eso es cierto. Por favor, siéntase libre de regresar y visitarnos, señor. Gracias. Su amabilidad es gratamente apreciada. En adición, si Can Buddy llega a una preocupación o problema, especialmente en la causa del proyecto, por favor, háganmelo saber inmediatamente. Siempre estoy feliz de ayudar. Este hombre es... Este jefe es un puto ángel. Mantendremos eso en mente, señor. Bueno, mi conductor acaba de llegar. Espero verlos a todos de nuevo alguna vez pronto y esperanzadamente para buenas noticias. Oh, y señor Flynn, por favor, háganmelo saber. Tengo altas esperanzas por usted. Chao. Dios, qué hombre. Qué hombre, en serio. Qué encanto. Al menos que termine con Goro si vamos por Aiden, ¿sabes? Es muy buena persona. Si algún día, si algún día yo consigo una gran cantidad de dinero como el señor Claremont, algún día, con todo lo que quiero realizar y así, yo quiero ser como este hombre. Este hombre es una puta inspiración para mí, ¿sabes? No podía creer la increíble oportunidad que el señor Claremont le estaba ofreciendo a Aiden. Estoy seguro de que él está emocionado por la oportunidad. Estoy tan feliz por él. ¿Realmente está feliz? Después de que el señor Claremont se fue, el señor Goro se dirigió al lugar de construcción para inspeccionar el trabajo por el día, mientras Aiden y yo empezamos a limpiar la cocina. Estará realmente feliz. Realmente tengo que dirigirme a ti, Aiden. Realmente impresionaste al señor Claremont con tu cocina. No esperaba que él se indagara tanto en eso. Diría que no estoy impresionado, pero tú me atrapaste bajo en guardia también. Pensaba que solo íbamos a tomar una cena normal, pero tú saliste ahí con ese plato realmente elegante. Parecía rico, hay que decirlo todo. Realmente me alegro de que a todos les gustara. No estaba seguro de si es solo a causa de la presentación o algo. Se veía rico igual. Nuestros platos fueron casi lamidos limpios. Creo que eso habla por sí solo. Supongo que fue buena idea tomar un riesgo y probar algo nuevo, ¿eh? Sí, definitivamente. Se veía realmente locadamente elegante, justo como las cosas en el hotel. Solo estoy feliz de que lo realicé. Estaba intentando tan duro recordar cómo se veía. Estaba preguntándome, aún así, ¿qué te hizo decidir hacer eso de repente? Bueno, al principio pensé que haría algo extra especial por el señor Claremont en su último día. Él ha hecho mucho por nosotros y el campamento después de todo. ¿Tiene lógica? Pero si voy a ser honesto, desde todo ese fiasco en el hotel, he estado queriendo probar algunas cosas nuevas. ¡Uh! Pensaba que no hay tiempo como el presente para conseguir algunas habilidades. ¡Ese es un buen pensamiento! ¡Oh, ya veo! Espero que no te estés estresando aún así. No para nada. Estoy asegurándome de que estoy tomando las cosas a mi propio paso y divirtiéndome con ello. ¿Estás seguro? Y te dejaré pasar un pequeño secreto. Ese plato que hice era de hecho la especialidad de mi padre. ¡Oh! Solo lo puse elegante en el plato y añadí mi propio giro. ¡Oh, guau! Nunca probé a hacerlo antes porque sabía que no podía cocinarlo de la misma manera que mi padre lo hacía. Pero diría que estuvo bastante cerca. ¡That was amazing! ¡Eso fue increíble! Sabes, siempre me lo he preguntado. ¿Cómo es que tú y el señor Andre os volvisteis tan buenos cocinando? ¡Oh, sí! No creo que te lo he dicho, pero es en realidad mi padre de convertirme un chef. ¡Oh! ¡Oh, sí! No creo que te lo haya contado, pero de hecho era el sueño de mi padre convertirse en un chef. ¡Oh! Pero las cosas no funcionaron para él porque no pudo afrontar conseguir un grado, incluso a pesar de que él era bastante bueno en ello. ¡Oh! Ya era lo suficientemente duro intentar criarme, mantener un techo sobre nuestras cabezas y poner comida en el plato todo por él solo. No puedo imaginar lo difícil que eso fue. Pero la cosa es, no lo veo tan mal. Incluso a pesar de que nunca teníamos mucho, papá siempre hacía las cosas funcionar. Nunca se sentía como que me faltaba algo creciendo. Papá siempre se aseguraba de cocinar algo especial para mí después de venir a casa del trabajo. ¡Oh! Estaba siempre tan impresionado de cómo él volvería las cosas más simples y más baratas en algo increíble. Así que me interesé en ello también. Más tarde empecé haciéndolo por papá porque sé lo cansado que él siempre se ponía del trabajo. Me recuerda un poco en ese aspecto a Kiros, que es nuestro editor, amigo, en lo que es referente a nuestras vidas y todo. Ya que muchas veces cuando nosotros no sabíamos cómo cocinar o algo o qué cosas hacer y ese tipo de cosas, siempre muchas veces él agarraba las cosas más sencillas y que a lo mejor pensabas de... Ah, cómo va a sacar un plato de esto y ese tipo de cosas y... Y él siempre se pone a hacer lo mismo. Él es todo un Aiden en ese aspecto, ya que tiene una gran pasión por la cocina. Realmente la tiene. Y siempre hace ese tipo de cosas también, devolverlo más sencillo en platos que realmente te quedas como ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Aww! Después de eso, se volvió algo con lo que siempre nos vincularíamos. Él empezó llamándome su pequeño chef y siempre cocinaríamos y comeríamos juntos. ¡That's adorable! No importaba lo difícil que nuestra vida fuera, papá siempre sonreiría en cualquier momento que hacía algo para él. Es la razón por la que siempre trato de mirar hacia el lado bueno y atesorar lo que tengo. Dios santo, todos necesitamos una Aiden en esta vida. ¿Cómo se puede ser un amor de pers... Dios. Aiden. Y supongo que sabes el resto. Desde después de eso, llegamos a Camp Buddy. Y supongo que sabes el resto. Desde después de eso, nos metimos en Camp Buddy. Sí. Es increíble lo lejos que has llegado desde entonces, Aiden. De alguna manera desearía que mi viejo siguiera aquí para ver todo esto. Oh my god, está muerto. Si él escuchara sobre yo teniendo una oportunidad de convertirme en un chef profesional, él se iría sobre la luna. Porque aparte era su sueño. Estoy seguro de que él estaría tan orgulloso de ti ahora mismo. Sí. Nunca pensaba que tendría un verdadero intento de perseguir algo que sentía que nunca era para mí. Oh, venga. Don't say that. No digas eso, hombre. Verdaderamente, Aiden tiene la pasión y tiene el talento para ello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La mejor es... Tú tienes todo lo que toma. Ya, es que no hay dónde pensarlo. Tú tienes todo lo que toma. Y tú ya tenías todo lo que necesitabas para tener éxito desde el inicio. Sí. Tú eres talentoso y un trabajador duro. Así que ahora todo lo que tienes que hacer es tomar ese siguiente paso. Oh, Yoshi. Vale, me he hecho la idea. Voy a ir por ello. ¿Sí? ¿Sabes? Pensaba que necesitaría un poco más para pensar sobre ello. Porque tan emocionado como estaba de escuchar la oferta, sentí que era demasiado bueno para ser cierto. ¡Oh, my gosh! Pero ahora, sabiendo que no hay nada que perder y todo para ganar, puedo finalmente hacer una elección por mí mismo. ¡Sí! Me alegro de que lo veas de esa manera. A fin de cuentas, Aiden hizo lo mismo. Aiden hizo lo mismo por Yoshi. En los primeros días, recuerden, del primerísimo episodio de la ruta de Aiden. Así que... ¡Vamos! Tenía que ser el momento, después de todo, de que Yoshi le diera la fuerza y la fortaleza para decir... ¡You can do it! Tú tienes todo lo que hace falta. Realmente me alegro de que hable contigo sobre ello. Gracias por siempre creer en mí, Yoshi. Siempre estaré aquí para ti, Aiden. ¡Aaah! Ver a Aiden con una nueva encontrada determinación era prueba de cuánto él había cambiado. Él finalmente está haciendo el esfuerzo de perseguir algo por su propio futuro. Voy a asegurarme de que le ayudo en cada manera que pueda. ¡Bien dicho! ¡Sí, señor! ¡Aiden, for the win! ¡Woo! 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 Ok. Llega el último día. ¡Oh, my God! ¿Por qué todo está pasando demasiado rápido? ¡Halo, Aiden! Buenos días, Aiden. Buenos días, Yoshi. Ah, me alegro de que vosotros dos estéis despiertos. ¡Shis, abuelo! ¡Tú me asustaste! Interrumpí vuestra sesión de acurrucos, pajaritos enamorados. ¡Ah, ja, ja, ja! Bueno, tú estás vestido tan temprano, abuelo. ¿Te diriges a alguna parte? Sí, tengo algunos asuntos urgentes de los que encargarme en el hall de la ciudad y ya estoy llegando tarde. ¿Puedo conducir por usted, señor? No hay necesidad. Tengo un favor que pedir aún así. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, abuelo? ¿Puedo arreglar estos documentos y traerlos a...? ¿Puedes arreglar estos documentos y traerlos a la oficina por mí? Es un informe de Jin sobre el progreso técnico. No tenía tiempo para leerlo la última noche y esta mañana he estado teniendo prisa para ir a la ciudad. ¿Tú estás seguro de que toda esa tecnología no te confundió simplemente? Dudo que lo comprenderías tampoco. Punto justo. Pero tú puedes dejar estos documentos para mí, abuelo. Sé dónde ponerlos. Gracias. Ahora, si no te importa realmente, tengo que irme. ¡Suerte! Conduce a salvo, señor. Por supuesto, os veo más tarde. Supongo que a fin de cuentas, como la conversación con Goro no entró a nada del tema de las demás ramas de Kanbadi y ese tipo de cosas, pues evidentemente no le ha traído el tema de la oferta para que se expanda. Y de ahí, aparte de que Goro ya no está con Yoshi, entonces todo tiene un efecto mariposa. Todo siempre lo tiene. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿Quieres dormir un poco más? Parece como que todos los demás siguen dormidos. Nah, estoy bastante despierto ahora. El abuelo me dio todo un susto. Bueno, deberíamos levantarnos entonces. Hoy es bastante un día de vacaciones de nuevo, ¿no es así? Los trabajadores están agenciados para llegar mañana, así que quizá podamos prepararnos para eso. ¡Oh, buena idea, Yoshi! Si hacemos todo el trabajo de preparación hoy, ¿puedo cocinar algo especial para ellos mañana? Tengo que aprender algunos trucos nuevos en la cocina si voy a ser un chef, ¿estoy en lo cierto? ¡Así me gusta! Sí, ese es el espíritu, Aiden. Aún así, voy a dejar caer esta cosa en el escritorio del abuelo primero. ¿Tú puedes comenzar en la cocina por mí, Yoshi? ¡Seguro! ¡Seguro! ¡No hay problema! Ok, paparapara. Sí, eso hay tantas cosas en el escritorio del abuelo. ¿Cómo él puede incluso decir qué stock de papeles está trabajando? Y estoy a punto de añadir más a la pila también. Ahí vamos, encargo terminado. ¿En serio? Esta cosa debería estar todo digitalizado por ahora. Quiero decir, ¿quién incluso usa una máquina de FATS en la línea hoy en día? El FATS aún se usa, curiosamente aún se utiliza. Desde que estoy aquí podría también... ¿Aiden? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer Aiden? ¿Aiden? 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Ah, estás aquí, Aiden. Me preguntaba por qué te estaba tomando tanto. Oh, eso, acabo de hacer unas cuantas tareas por el camino. Ya sabes cómo es el abuelo, su oficina era un desastre. Enderecé todo por él. Supongo que no puedo evitar, excepto limpiar su oficina en cualquier momento que voy ahí también. De cualquier modo, déjame ayudar con la preparación. No puedo dejarte hacer todo. Empieza cortando. Ah, no vas a lavarte las manos primero. ¿Qué? Y tú olvidaste ponerte tu albornoz. Oh, oh, cierto. Aiden. ¿Vestido? ¿Qué ha pasado y qué han hecho con Aiden? ¿What? Aiden está actuando un poco extraño. Me pregunto qué está pasando. ¿What the fuck? Aiden. ¿Qué hueá? No, Aiden jamás. Aiden jamás. De los jamases. Llevaría ropa. ¿What? ¿Preocupado por la oferta? ¿Estás preocupado por la oferta del señor Clermont? ¿Eh? ¿De dónde vino eso? Oh, no es nada. Solo pensaba que estabas actuando diferente comparado esta mañana. ¿Ocurre algo malo? Nah, estoy bien, Yoshi. Llevas ropa debajo del albornoz. ¿Cómo es eso estar bien para ti? Vamos, Aiden. Deberías saber por ahora que puede... Que puedes... Que puedo contar cuando algo pasa por tu mente. Sí, me atrapaste. Estaba pensando sobre ello. Si estás preocupado por cómo hablar hacia el señor Clermont... Perdón. Ningún comentario sobre el estornudo. Tengo algunos buenos puntos de charlas y preguntas para hacer durante la llamada. Hice un montón de entrevistas para mis trabajos de tiempo parcial en la universidad, así que creo que puedo darte algunas pistas. Pero la cosa es... No me siento tan seguro después de pensar sobre ello. ¿What? Oh, pensaba que te habías hecho a la idea la última noche. Quiero decir... Acabo de tener esta oferta ayer. Quizá me emocione demasiado sobre ello en el momento. No quiero acelerar la decisión. Podría ser un enorme cambio para mí y para ti después de todo. ¿Por qué para él específicamente? Creo que... ¿Crees que ayudaría si preguntáramos a los demás sobre ello? Para que no sea solo mi opinión. No sé sobre eso. ¡Oh, chicas! Yuri, ya me he roto una uña haciendo la colada. ¿Puedo tener un descanso de todos estos trabajos? Estos trabajos no son menores. Tú vas a trabajar tu trasero hasta que puedas ver lo esencial que estas tareas son desde... ¡Es el mismo trabajo del que estuviste hablando mal en aquel entonces! Vale, vale, lo entiendo, Gis. ¿Ves? Tú estás entendiéndolo. ¡Oh, hey, chicas! Buenos días. Hola, Yoshi y Aiden. Tú no estás solo en el albornozo hoy. ¿Cuál es la ocasión? Bueno, se ha empezado a hacer bastante frío últimamente. Sigo sin comprender cómo es que te alejas con estar desnudo en la cocina en todas otras ocasiones. Estoy bastante segura de que hay un código de violación sanitario. Me aseguro de que la comida esté limpia y sabrosa. Está bien, Emilia. Estamos aprobados por la Asociación Colectiva Culinaria de Inspección de Salud o CIC. ¿Qué? ¿Acabas de arreglar eso? ¿Qué? Por supuesto que no. Eso es un comité de seguridad de comida legítimo. ¿Es legítimo? ¿Es legítimo? ¡Es legítimo! ¿Y cómo te las arreglaste para obtener esa aprobación con Aiden por aquí corriendo alrededor del campamento? ¿Es oculto en el armario? Llevo ropas durante las inspecciones. Tú no eres el único que sabe cómo ser inteligente con las aplicaciones, Emilia. ¿Qué os trae a las dos aquí de cualquier modo? Oh, Emilia y yo estábamos agarrando suplementos para limpiar el comedor antes de que los trabajadores llegaran. ¿Limpiar? Wow, Emilia. Tú de hecho estás tomando, quitando las cosas de mi lista. No es como que tenga elección. Preferiría tomar trabajo de escritorio que esto. Hablando de trabajo, se escuché de papá que alguien consiguió la oferta de trabajo. ¿No es verdad? ¿Realmente vas a ser un chef profesional ahora, Aiden? Eh, bueno. De hecho, Aiden sigue sin haberse hecho a la idea sobre ello. ¿Qué? Estoy apelada a escuchar lo que incluso considerarías en rechazarla. Emilia siempre hay, eh. Una oportunidad tan grande como esta ocurre una vez en la vida. Con alguien del calibre del señor Clermont, realmente pondría tu nombre fuera de ahí fuera. ¡Oh, Dios mío, Aiden! ¡No te olvides de nosotras cuando te hagas famoso! Y eso ni siquiera mencionando el dinero. Tú estarías realizando casi cinco figuras un mes con la clientela que a él refiere. Supongo que eso es mucho dinero. Ah, recuerdo cuando la cuenta de mi banco tenía cien millones con cada penique. Después de perder todo eso y tener que vivir la vida tan frugalmente, realmente tengo que ver lo que... La diferencia que hace. No estoy intentando llamar la atención aquí y estoy segura de que todos lo sabéis, pero Aiden nunca realmente ha podido experimentar la libertad financiera. Ahora que tienes la oportunidad de cambiar eso, la decisión aquí parece tan obvia. La verdad estoy un poco con Emilia y tiene bastante razón. Soy alguien mejor de ir, así que si estuviera en tus zapatos, pelearía por esa posición. Yo es que no puedo evitarlo. Emilia for the win. Emilia for the win. Pero aquí hay algo sucediendo honestamente y no sé... Aiden es diferente. Aiden es diferente, pero no sé cómo me estoy sintiendo en todo esto. Aiden no es igual que tú aún así, Emilia. Seguro el dinero es importante, pero hay otras cosas para considerar también. ¡Es un trabajo! Siempre es sobre el dinero. Emilia, no todo es sobre eso. A veces es sobre tu pasión y lo que te hace feliz. ¿Tú no querrías trabajar en un trabajo que te paga bien, pero te pone depresivo y molesto todo el tiempo? ¿No es así? De cualquier modo comprendo a Aiden. Sé que él no está acostumbrado a esa clase de ambiente, así que tiene sentido si él necesita más tiempo para decidir. ¡Sí! ¿Tú estás desperdiciando el tiempo si me preguntas? Tú no lo... Si tú no lo quieres, enséñame cómo cocinar y agradecidamente tomaré tu lugar. ¡Ja, ja, ja! Oh, por favor, tú te arreglarías para quemar los cereales si te dejamos entrar a la cocina. ¡Ja, ja! No escuches a Emilia, Aiden. Ella no sabe de lo que está hablando. Ahora sí nos disculparás. Voy a tomar esto y será mejor que empecemos tregando. ¡Espera, déjame ir! Hey, ¿estás bien? Sí, lo que Emilia y Yuri dijeron solo me tuvo pensando. Tómalo con un grano de sal, Aiden. Estoy seguro de que solo están compartiendo sus opiniones basadas en sus experiencias. Sí, supongo que tienes razón. De cualquier modo, ¿por qué no regresamos al trabajo? Cocinemos nuestra comida para hoy mientras estamos en ello. ¡Oh, vale! Los chicos probablemente estarán viniendo pronto. Me adelantaré y precalentaré el horno. Algo sospechoso está pasando aquí con Aiden. I just know it. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.